De regreso con mucho más del programa de esta noche, les tengo noticias ahora sobre el ex beisbolista estadounidense Alex Rodríguez, también ex de la diva del Bronx J-Lo, quien se dejó ver en Capri con su nueva novia. ¿Quieren saber de quién se trata? Aquí tienen los detalles. El ex beisbolista reapareció este fin de semana en Capri, Italia, pues muy bien acompañado de una chica que ya no sé, es familiar a su lado. Se trata de Catherine Padgett, una competidora fitness que no solo se robó la atención del deportista, sino que parece que también su corazón. Juntos con un grupo de amigos, Alex y Catherine pasaron unos días en el paradisiaco destino disfrutando del sol, el mar y la buena compañía a bordo de un yate. Y durante este viaje fueron captados muy cariñosos con besos que confirman que entre ellos las cosas avanzan bien. Todo mientras aumentan los rumores de que J-Lo y Ben Affleck se casaron en secreto este mismo fin de semana. Bueno, así es, la querida pareja de Hollywood aparentemente formalizó su relación según la revista española Quore. De acuerdo con la revista española Quore, el actor y la cantante habrían celebrado su boda en secreto, pues la revista pertenece al mismo grupo editorial que el periódico de Cataluña, el mismo que destapó el escándalo de separación de Shakira y Piqué. Se rumora fuertemente que la pareja ha pasado por el altar con una boda en el hotel Ritz Reynolds en Lake Ocony, en Georgia. Dice el reporte de Quore del sábado 11 de junio, pues el medio afirma que a través de Instagram logró detectar información de que supuestamente los novios hicieron firmar acuerdos de confidencialidad a todos los invitados de la boda y a los que trabajarían en la misma. Hasta esta semana no existía aún evidencias gráficas acerca de la supuesta boda, porque seguramente la exclusiva la han vendido a alguna revista de talla Quore, a la vez que sugirió que sería Vogue u OK quienes tendrían la nota. Bueno, y la cantante Nati Natasha, luego de haber eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y vivir este proceso con su esposo Rafi Pina, desde prisión, reapareció nuevamente en la misma cuenta de Instagram, ahora con un importante anuncio. Han sido unas semanas complicadas para Nati Natasha, pues la sentencia a 41 meses de prisión de su pareja Rafi Pina supuso un duro golpe para la familia. Su más reciente aparición fue en sus historias de Instagram, donde mostraba la visita diaria a su pareja desde el exterior de la cárcel. Mi cita todas las noches, escribió orgullosa en su cuenta de Instagram. También comentó lo siguiente, cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad. El líder siempre será el líder por su disciplina y por todo lo que nos enseña. Se me dio y será histórico para la última vuelta, una última misión. Esto escribió junto a la publicación. Con estas imágenes y palabras, Nati anuncia su reencuentro con Tari Yankee musicalmente y queda así confirmado que ella será la cuarta artista que colaborará con él. Es otra de las cantantes invitadas para poner broche de oro a la carrera del Big Boss. No me podía ir sin este junte, escribió el líder del reggaetón. Bueno, un anuncio que no solamente incluye a Nati y Natasha, sino también a Wisin y Yandel con Tari Yankee, quienes todavía no tienen el nombre exacto o no han anunciado el nombre exacto de esta colaboración ni una fecha, pero que sin duda ha emocionado a los fanáticos de los cantantes. En este tema lo importante no es el qué ni el cuándo, sino el quién, porque el puertorriqueño ha confirmado que será un tema junto a Wisin y Yandel y Nati Natasha. En el pasado ya lo hicieron con grandes interpretaciones como No Me Deje Solo, Todo Comienza en la Disco o Si Supieras, entre otros temas. Canciones que demuestran la evidente buena química de los grandes artistas en la industria del reggaetón. Bueno y esta semana fue la boda de Britney Spears en donde los invitados que predominaron fueron las celebridades, entre ellas a Selena Gomez llamó la atención por ir vestida con una prenda low cost de Sara. Después de una batalla legal para librarse de la custodia de su padre, Britney Spears finalmente logró casarse con su novio de 6 años, Anash Gari. Como era de esperar, el gran evento fue asistido por algunas de las amigas célebres de Britney entre las fotos exclusivas de People. Vimos invitadas destacadas como Fari Hilton, Madonna y la actriz de raíces mexicana Selena Gomez. La estrella de Only Murder in the Building optó por un fan suite azul real y aunque se suponía que era de una marca de lujo por su diseño sofisticado, en realidad era un atuendo de Sara. Lo más interesante es que todas las piezas siguen a la venta en Sara.com, así que si te gustó el look y lo quieres copiar para asistir a cualquier evento puedes conseguirlo el set completo. Y la actriz cubana española Ana de Armas será la encargada de interpretar a Marilyn Monroe en la nueva producción de Netflix, de la cual la plataforma ya sacó el primer trailer de lo que será un espejo a sus propias imágenes de superestrella y luego suelta una carcajada lo que insinúa sus cambios de humor errático. Y Netflix está buscando candidatos para una nueva versión en telerealidad de lo que será nada más y nada menos que el juego del calamar. Ahora, si quieren participar y saber un poco más de qué se trata, aquí les tengo más detalles. Bueno, me voy a una pausa con esta información, pero al regreso me acompaña Laura Chimara, quien está de vuelta en Venezuela presentando su conferencia Nunca Pierdan la Fe, nuevamente en el país luego de un largo tiempo de ausencia y traspasar todo el duelo de la muerte de su padre fuera del país, el reconocido actor Janis Chimara. Ya venimos con mucho más.